Gracias al trabajo de las personas que colaboran con nosotros en estos proyectos, pues estamos pudiendo llevar adelante más de 115 cursos de formación de inserción laboral como estos, que estamos viendo aquí, que van dirigidos a más de 30.000 personas que se encuentran en esa situación y que a través de estos cursos pueden encontrar una oportunidad para formarse e insertarse laboralmente. En este caso concreto, además, aproximadamente un 10% de esos cursos están dirigidos a personas del colectivo gitano, pues reciben esa formación que les permita también encontrar un puesto de trabajo e insertarse laboralmente en la sociedad. Para nosotros esta es una prioridad. El empleo y la inserción laboral es el reto más importante que tenemos en estos momentos en Madrid y en toda España. Por eso estamos desarrollando actividades de formación dirigidas a más de 35.000 personas. Estamos consiguiendo que al menos un 20% de estas personas, cuando terminan su formación aquí, encuentren un puesto de trabajo y se inserten laboralmente. Pero, al mismo tiempo, les estamos ayudando también a que reciban una formación integral, a que se conciencien de que tienen que cualificarse para poder tener más oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y, sin duda alguna, abrirles horizontes que en estos momentos muchas personas ven lejos. ¡Gracias!